hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y como siempre digo que os estéis cuidando mucho 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 hoy os traigo un vídeo de ese punto diamante que a mí tanto me gusta en esta ocasión van a ser tres kits también con mucho colorido porque a mí me gusta que tenga mucho color y es de una nueva tienda que se llama coja un bueno no hagáis mucho caso a mi pronunciación por aquí arriba os estoy poniendo el enlace a la tienda la verdad que tienen cosas muy bonitas y os recomiendo que os paséis por ella en la cajita de información os voy a quedar los enlaces a los tres kits que os voy a enseñar y el enlace directo a la tienda es muy fácil moverse por la tienda es muy intuitiva así es que creo que no vais a tener ningún problema eso sí creo recordar que esta tienda sólo se dedica al punto diamante vale bueno mira a mí el pedido me ha llegado así aquí están los tres kits que os quiero enseñar y vamos a empezar mirar me ha llamado mucho la atención bueno mirar yo ya tenía abierta la bolsa para ir adelantando un poquito de trabajo y me ha llamado mucho la atención de esta tienda que mirar cómo vienen vienen en precintadas en bolsas transparentes la verdad que este esta forma de precintar los me gusta mucho porque simplemente sacándolo como es transparente más o menos nos podemos hacer una idea del que es que se trata si tenemos varios en casa sin embargo de la otra manera que ven que vienen en sobre blanco pues ya tenemos que andar sacándolo viéndolo no sé si me entendéis lo que quiero decir bueno vamos a empezar por el primero mirar veis lo que os decía viene así en estas bolsitas de plástico y bueno pues más o menos por este trocito ya se puede ir intuyendo de qué equis se trata y bueno este es un kit de esa colección que estoy haciendo que tanto me gusta que es de de estos de estilo pizarra y la verdad que este me pareció súper original bueno mirar la medida es 30 por 40 y ahí hay una fotito pequeña 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 para que nos hagamos una idea voy a abrirlo para que veáis pues ahora os cuento porque esto tiene otro punto a favor bueno mirar os voy a enseñar cuál es el kit la verdad que me parece súper original porque nos habla de mirar sprint aquí a ver sprint que es primavera y bueno pues no es como un resumen de bueno pues de la primavera más bien americana pero bueno también la podemos adaptar un poquito a lo nuestro en primavera se empiezan a sacar cometas como no la lluvia en américa se juega mucho al béisbol y al tenis luego tenemos los estos huevitos tan famosos del de la época de ahí lo diré bueno en nuestro en nuestro caso sería como la semana santa los tulipanes como no que crecen en esa época del año y bueno pues tenemos aquí otro paraguas y por aquí me parece que era una especie las mariposas y más flores y bueno me parece que que va a quedar pues eso muy bonito trae un total de 21 color y es en piedrita redonda nos trae el kit básico que el kit básico pues bueno trae la bandejita la bandejita con el trocito de silicona y él el bolígrafo básico y vamos a ver las piedrecitas voy a meter esto aquí para que no se mira otro punto a favor que me gusta mucho 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 de esta casa la verdad que se agradece un montón de momento en este kit es que vienen en bolsitas individuales las piedrecitas entonces yo cuando vienen así no utilizo la verdad que no utilizo otro sistema de almacenaje porque como son de decir pues se cierran las podemos abrir y cerrar y la verdad que muy bien y bueno pues aquí nos vienen veis con el número el número el número 1 el 2 la verdad que mirar tiene tiene un corte perfecto bueno pues el 1 el 2 mirar el 21 el 4 y el 5 este es el 3 y el 8 el 7 el 7 el 11 el 10 y el 12 el 9 mirar que hay verde tan bonito el 14 que es un marrón chocolate el 13 a ver el 16 el 15 el 15 y el 17 el 6 y el 18 y los dos últimos que es el 20 y el 19 mirad os lo voy a poner aquí así para que veáis así más o menos los colores que que trae que creo que son muy bonitos recojo y vamos a por el siguiente el siguiente es del estilo anterior es un tipo pizarra pero en este caso hay una figura grande y nada unas pequeñas letritas y mirad también es del mismo tamaño ahí mirad mirad qué bonito es yo es que así las furgonetas está estilo vintage a ver las furgonetas estilo vintage y en esta ocasión así tipo otoñal porque va cargada de calabazas me súper encanta bueno mirad vamos a retirar esto y mirad 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 bueno es del mismo tamaño que el anterior 40 por 30 en este caso es así un estilo apaisado y mirad qué pedazo de finición tiene este kit este bueno me tiene enamorada las calabazas estos son hojitas otoñales cayendo la furgoneta roja que le da un color intenso sobre el negro me encanta y bueno pues tiene la misma cantidad de color de número de colores de igual que el anterior de 21 y en el anterior no os he levantado para ver el pegamento os lo voy a levantar ahora pero es exactamente igual y mirad vamos esto pega súper súper bien y vamos a ver los colores bueno nos trae como el anterior el kit de inicio y igual que el anterior que esto ya lo he dicho que me gusta mucho que viene en bolsitas individuales y vamos a ver los colores a ver esto a ver por donde se abre por aquí y bueno lo voy a ir sacando así poco a poco para enseñar o lo pueda enseñar bien mirad el 16 el 14 el 13 el 10 el 7 y así también comprobamos que estén todos mirad el 9 este es de la furgoneta el 8 el 6 el 5 el 21 mirad aquí está el último el 19 el 11 el 12 mirad es un verde muy oscuro muy oscuro el 18 el 15 la verdad que tiene colores muy bonitos y tiene luego bueno pues el 4 que es mucho negro que mirad qué pedazo bolsita el 20 el 3 el 17 el 2 y el 1 y bueno pues os lo voy a poner así para que las veáis bien así en los colores espero que los estéis viendo bien y bueno no me digáis que todo este color con este fondo negro no va a quedar bonito va a quedar espectacular la camioneta qué bonita y la definición no os cuento vamos a por el siguiente y por último y totalmente diferente a los dos anteriores es este veis que es completamente diferente a los anteriores y vamos a ver vamos a ver lo voy a abrir vamos a ver bueno vamos a sacar lo primero los colores que también vienen igual que los anteriores me gusta mucho esto la verdad que sí así que ya sabéis que los que hice esta página yo creo que todas las piedritas vienen así este también es de 40 por 30 y a ver un dibujito hay una fotito así pequeña para que os podáis hacer una idea bueno trae 23 colores en esta ocasión y bueno la verdad que cuando elegí este no las tenía todas conmigo porque digo bueno tenía la verdad que tiene bastante detalle que si las flores de por aquí más florecitas un cubito por aquí estos dos señores mayores digo ya veremos vamos a ver cómo llega de definición porque a ver las medidas no es que sea de los grandes digo bueno yo lo voy a pedir y voy a ver qué tal y la verdad es que viéndolo ahora mismo me ha sorprendido mucho mucho porque al ser pues eso un proyecto que tiene bastantes cositas pequeñas pues me ha sorprendido mucho porque tiene muy muy buena definición vamos se aprecia todo fenomenal es una pareja de personas mayores que viene en este coche descapotable vintage que me encanta y ha venido han venido como a un vivero a una floristería mirársele perfectamente garden shop y bueno pues están cargando de flores el coche y están eligiendo más porque probablemente pues quieren plantar flores nuevas en su jardín y la verdad es que me ha sorprendido muy mucho muy mucho porque mirar es que tiene una definición muy muy buena bueno trae el kit de inicio como los otros dos y igual que los otros dos bolsitas individuales vamos a ver darme un momento aquí bueno pues vamos a ver los colores que trae bueno mirar azul clarito azul oscuro otro azul intermedio claro trae mucho azul rojizo marrón rosa esto es como un verde casi casi blanco otro tipo de azul verde como no más azul la verdad es que trae mucho colorido mirar que naranja más bonito otro azul este es un gris mirar color carne como un verde agua marrón azules hay un montón y a cuál más bonito y estos son los últimos que trae a ver mirar este es el 1 verde marrón y malva y bueno mirar os lo pongo aquí así más o menos los colores para que los veáis todos bien los que trae este kit a ver y me parece que son muy muy bonitos y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy es un vídeo cortito pero espero que os haya gustado que hayáis disfrutado mucho que seáis muy muy felices y que peguéis muchas muchas piedritas adiós y 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